Por orden, toca yo. Ya lo hice, toca yo. Hay que hablar de Guadalajara. En este momento, y por eso mencionaba lo de la cantidad. Donde la justicia es selectiva. Solo teníamos que dejar a Rosito y ya. Hay que se acabara el primer bloque con América, pero no importa. Lo traía en su sistema. Buen tema, buen tema de la América. Está bien, ¿sabes cuál es un buen tema? Buen tema de la América, ¿eh? La justicia es selectiva que hay en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué a Martínez y al Chicote sí los perdonan y a Alexis no? ¿De quién es orden? ¿De Pauno, de Fernando Hierro o más arriba? No sabemos. De Mauri Vergara. Pero no sabemos por qué no está jugando Alexis, ¿no? Pero es muy extraño, ¿no? Porque físicamente se supone que está bien. ¿Quién sabe? No ha entrenado al parejo. No sabemos. Ya había quedado físicamente bien después de la lesión de la rodilla, se supone, ¿no? Y a mí me parece que por haber sido el organizador de la pachanga, a él le toca peor el castigo. ¿Quién sabe? Eso se llama justicia selectiva. ¿Quién sabe? Y está muy mal porque el mensaje que manda es pésimo. Estamos suponiendo. Estamos suponiendo. Perdón. Aquí estamos suponiendo y hay que ser claros con esto. Porque vimos el partido pasado, Alexis Vega, en la cancha vestido de civil y luego en un palco. Apenas el anterior. Y supuestamente entrenó diferenciado en la última semana, según reporte de José María Garrido. Estamos suponiendo, y eso también es riesgoso en el periodismo, no lo podemos hacer. No. Si no tenemos las pruebas del por qué no está jugando, no lo mencionemos. No es selectivo. Yo tenía el acorazonado Tocayo y te lo dije de que Alexis Vega no iba a volver a vestir la camiseta del Guadalajara. Espérate al sábado. Me voy a esperar a ver más. ¿Quién sabe? Yo no me tengo una duda. ¿Cuando lo castigaron, estaba tocado o algo? ¿Pasaba algo con él? ¿Justo cuando lo castigaron o no? Yo no me quiero saber que es por eso que no estoy regresando. Que yo sé que estaba tocado. Pero habrá que ver. Pero si no quieren que especulemos, ¿por qué no dicen el por qué? Si es muy fácil. Claro. Es un jugador de selección. Es un mundialista. Es tan fácil como agarrar en el medio de la conferencia y decir, muchachos, no se preocupen por Vega. Pasa esto, esto y esto y se acabó. ¿Por qué no lo dicen? Porque algo se está ocultando después de que habían suspendido a tres futbolistas. Algo no quieren que nos enteremos. Porque si no es fácil decir, está recuperando el físico, ya está bien de la rodilla. Pero físicamente no está el señor, lo queremos hacer. Coincido contigo, Ruzo. Sí, pero aquí me parece que no podemos suponer. ¿Y a qué ha contestado? ¿Ya le preguntaron? No ha estado en conferencia de prensa. No ha estado en conferencia de prensa. Entonces el Guadalajara, por alguna razón, no lo pone frente a los micrófonos. Seguramente, y también basado en su posición, no es información verídica. Pensamos que es porque encabezó el desastre. Yo soy muy mal pensado. Mal. ¿Quién sabe? Mal, ¿no? ¿Quién sabe? Pero puedo pensar mal. Ah, no. Cada quien piensa como quiera, pero públicamente no podemos argumentar que esa es la razón. No, yo no dije que era la razón. No, 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 no. Yo dije que la justicia es selectiva, me parece. Y luego argumentaste. En este caso. No, 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 no. Está grabado y le ponemos play. Me parece. Me parece que Alexis Vega. Ya reculó. Ya reculó el matador. Reculó el matador. Alexis Vega ha recibido un trato diferente. Arrancó la justicia de Guadalajara. Que el Chavo Martínez y que el Chicote Calderón. Yo coincido con Jorge. Yo coincido contigo, Jorge, porque son los que nos dan a pensar sin tener una información filedita. Pero no sabemos, no sabemos. Es tendencioso. No, no, no. Pero pará. Es tendencioso. Ustedes son periodistas. Ustedes son periodistas. ¿Y cuántas veces han especulado con ciertas cosas que se escuchan de un lado o del otro? No hay. Desde el momento que no sale el personaje, en este caso Hierro, o Paunovic, o Vega, a decir algo, ¿podés especular? Claro que se especula. Por supuesto que podemos pensar diferente. Y me parecería injusto, esto, por eso digo que estoy con Jorge, esto que está pasando, porque él organizó en todo ese... No, hermano. Los que estuvieron son todos iguales. Y si no, los mismos futbolistas que estuvieron, que ya les levantaron la sanción, deberían decir, no, para todos por igual, todos estuvimos y tampoco saltaron a defenderlo, estaría mal del lado de los futbolistas también. Otra vez especulando, Sir John. Otra vez volvemos al punto y estamos hablando de una historia que no sabemos. Pues no, es que no sabemos, Ruso. No sabemos. Yo no, pero no lo sabemos, pero ¿cuántas veces especulan? Pero John, ¿cuántas veces terminas diciendo eso? Yo no, eh. A mí me gusta Luviera, yo soy enemigo de Luviera. No es mi estilo. Soy enemigo de Luviera, yo. O sea... De ahora en más voy a escuchar cada palabra que dice. ¿Qué dijo Jorge Morrieta? Dice Jorge Morrieta, la justicia es selectiva, porque unos días están y otros no están. O sea, estás dando a entender que uno castigaron y a otro no, pero no sabemos. Me parece que Guadalajara... Entonces estamos dando vueltas nada más sin saber. Incluso tú dices, bueno, deberían salir, deberían hacer esto, deberían hacer aquello. Y seguimos en las mismas. Otra vez, otra vez. La pregunta es, ¿por qué no dicen por qué Vega está en la tribuna? Porque no se les da la regalada gana, Rufo. No sé. Ah, no se les da la gana. Jorge puede decir lo que piense. Pensamos diferente. Bueno, yo me imagino que Jorge está hablando de lo que él supone que está pasando. Y yo en esa coincido con Jorge. Está suponiendo. No está dando una información. Totalmente en contra de decir. ¿Por qué no dice alguien que es así? Me vale. ¡Daja la baraja! Dice que le vale un millón. Me importa los petinos que estás conmigo o no. Yo creo que el equipo más popular, el equipo más popular del país, que es Guadalajara, para muchos, tendría que dar una explicación de por qué uno de sus activos más importantes no está jugando cuando se le castigó hace un mes aproximadamente, aparentemente, por haber organizado una fiesta. Nada más. Entonces, ya regresaron Martínez, ya regresó el Chicote Calderón. ¿Por qué no está Alexis Vega? ¿Por qué no hemos desplegado del club? A ver, ya perdonamos a los tres. Están entrenando, ¿no? Tranquilos, como dice el ruso. Hablamos de Alexis como si marcara diferencia en este torneo. Por eso no juega. Como si fuera indispensable en este torneo. ¿Saben cuántos goles lleva en esta campaña? Uno. ¿Saben cuántos partidos se ha perdido en el torneo? La mitad. Entonces, ¿y esto tiene que ver con lesión? Claro, a eso voy. Sí, estuvo lesionado, pero también por suspensión, conocida y hecha pública por su entrenador. No ha marcado diferencia en este torneo, y perdón que lo ponga también en conversación, pero el Guadalajara, en esta campaña, en esta campaña, se ha visto mejor sin Alexis Vega que con Alexis Vega. Punto. Eso no son opiniones, son hechas. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.